Música Estamos haciendo la pintada de quinto año, tradicional Música Porque tenemos cada curso, tiene su grupo en el Whatsapp con todos Y también tenemos un grupo con los dos quintos, sería Humanidades y Economía Y ahí nos organizamos e hicimos Música Música Bueno, lo que hicimos fue primeramente un cuadrado en blanco Y adentro de ese cuadrado hicimos, escribimos bien grande un 2015 Que justo coincidió con el quinto Entonces el cinco está más grande Y de un lado tenemos la parte Humanidades y de la otra Economía Alrededor están los nombres de cada integrante de los cursos Y la pintada está en negra Y adentro tiene manchas de pintura Como por ejemplo color azul, amarillo, verde y naranja Música Somos 46 en total con los dos cursos Música 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta es una de las remeras que es del caso de Quinto Economía, Quinto Manidades tiene otra y bueno, esperamos tener un año con muchas actividades y que nos salga todo bien y tranquilo. ¡Gracias!